Bueno, entonces, ahora sí, buenas noches a todas y a todos los papitos o mamitas que estén conectadas con nosotros aquí. Es verdad que siempre es una alegría y siempre un buen tiempo que tenemos cada vez que nos unimos en estas tertulias. Hoy seguimos con la sección de historia, ya casi terminamos nuestra traducción. Ha sido un reto gigante por temas de tiempo y tantas cosas que a veces requiere coordinar. Pero bueno, yo creo que, como siempre lo he dicho en todas las tertulias, ha sido una bendición enorme hacerlo progresivamente. Porque creo que nos ha dado la oportunidad de leer el texto poco a poco y eso tampoco nos abruma. Al ver toda una cantidad de información y también nos ha permitido compartirla, poder también generar estos espacios de tertulia. Así que bueno, en general pienso que ha sido muy positivo para la comunidad. Entonces, de verdad que gracias por estar aquí. Y bueno, este tiempo básicamente es principalmente para ustedes, para ustedes las mamás que están haciendo uso de la traducción y que quieren compartir sus dudas o cualquier otra, digamos, como cosa que vean que al compartir ustedes sientan que puede complementar este espacio. Entonces, bueno, voy a ser yo la que va a estar compartiendo sobre la sección de historia. Esta es una sección que a mí me fascina, me encanta. Digamos que la historia es como el mayor reto que tenemos nosotros como comunidad hispanoamericana en términos de recursos. Pero ahora que he leído con más detalle esta sección, la verdad es que trae, bueno, no sé si ustedes la leyeron, pero las que hayan leído no sé si comparten el mismo sentimiento. Pero sí trae bastante como paz, como especie de que uno dice no estamos perdidos, hay muchas posibilidades, podemos hacer muchas cosas. Eso en cuanto al propósito que Charles Mason nos invita en cuanto a la historia y en cuanto a los recursos que ella también nos sugiere. Entonces pienso de que en realidad no hay que estemos tan perdidos ni que sea un reto difícil, sino que más bien ella nos da unas directrices que nos ayudan mucho a hacer uso de lo que tenemos a la mano. Y creo yo que a veces también la dificultad es cuando tenemos tantos recursos que no sabemos qué coger o qué tomar y nos volvemos como que bueno, a mí me pasa que entre más opciones tengo, más difícil es para mí tomar la decisión. Y cuando podemos ir como a lo que hay disponible de momento con estas directrices, creo que se puede hacer bastante y es súper sencillo. Entonces yo espero que sea bastante esclarecedor este espacio y que podamos compartir pues todas y cualquier duda que tengamos. Pueden ir escribiéndolas también ahí en el chat y bueno, entonces ahí poco a poco nos vamos organizando. Entonces si no me escuchas en algún momento, no sé, se corta de pronto el audio, me avisan porque estoy usando estos audífonos y ellos como que reducen el sonido. Entonces me siento que no me escucho, me siento extraña. Entonces me dicen si no me escuchan bien o alguna cosa. Entonces aquí voy a compartirles una pequeña presentación solamente como para guiarnos, para leer algunas citas que quise resaltar de la sección de historia. Para las mamás que no hayan de pronto todavía revisado, está en la página de la comunidad Charlotte Mason Españolo RG y en mi página también en mi Living Education. Ahí pueden acceder a todas estas secciones y bueno, ahí también pueden digamos que repasar algunas otras cositas que a veces Charlotte Mason pronuncia así de una sección a otra. Siempre es bueno revisarlas, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo comparto aquí y listo. Bueno, aquí voy a compartirla así. No la voy a hacer como tipo presentación porque después no veo, no veo qué está pasando y no le veo las caritas, no veo el zoom y siento que no tengo como control de lo que esté sucediendo. Entonces voy a dejarla así, voy a poner el zoom un poquito más grande y ustedes allí me van a decir. Ahí voy a poco a poco, espérense, vamos a ponerlo acá en 75 y voy a quitar esto de aquí. Permítanme. A ver si lo hago así o de pronto entonces si me toca hacerlo tipo presentación, que no me gustaría. A ver aquí. Será que así? Ay, así, así, así me gusta. Listo, entonces creo que así ya todas podemos ver la pantalla, ¿verdad? Y se ve la presentación. Entonces, la sección de historia básicamente Charlotte Mason ahí me encanta porque ella siempre es como muy claridosa en lo que recomienda y en lo que no recomienda y en lo que nos hace pues mucho hincapié en lo que deberíamos evitar. Eso es muy, muy, muy bueno para nosotros porque digamos que cuando no hay un recurso específico, no hay una lista como diga esto y esto, o hay un camino ya trazado. Cuando una persona te está diciendo al esto no hagas esto, te recomiendo esto, este es el objetivo, eso es suficiente para nosotros tomar cualquier cosa que tengamos a la mano. Y creo que en este momento tenemos bastantes directrices. Entonces me gusta, me gustaría empezar con esta frase que está casi al inicio de la sección porque tiene varias cositas que me gustaría resaltar. Entonces dice aquí mucho de lo que se ha dicho acerca de la geografía se aplica también a la historia. Otra asignatura que también debiera ser para el niño un depósito de ideas que debiera enriquecer las habitaciones de su bella morada con mil cuadros tanto trágicos como heroicos. Y que debiera formar en él sin que lo note aquellos principios por los cuales juzgará en lo sucesivo la conducta de las naciones y regirá su propia conducta como se rige una nación. A mí esta frase me pareció hermosa y creo que encierra en gran medida toda la sección de la historia que Charlotte Mason desarrolla aquí. Porque si vemos, yo ahí hice como un énfasis en algunas palabras que me dan luz. Entonces, por ejemplo, ella habla en la parte de geografía que a veces no se centra mucho uno en los nombres capitales, como en esas cosas técnicas. Y se nos pasa mucho el tema de ideas. Y lo mismo creo que ella resalta aquí con la parte de historia y cuando habla de un depósito y una agotable ideas a mí me encanta. Me encantó eso porque yo dije, wow, a veces nosotros, sinceramente, fue lo que nos faltó. Yo creo que lo que más nos faltó a muchos de nosotros en la historia de nuestras escuelas era que nos dieran muchas ideas y que pudiésemos realmente, verdad, tener cuadros, cuadros de hechos trágicos, heroicos y de muchos otros tipos en nuestra mente. Y eso es lo que nosotros debemos darle a nuestros niños en este tiempo a través de la historia. Eso empezando por allí me parece un buen objetivo, como esa visión con la que uno empieza a ver la historia. Uno dice, bueno, entonces no voy a buscar un libro o no voy a buscar recursos que le den información solamente al niño, sino que son recursos que dan, son un depósito y una agotable idea que le dan mil cuadros a los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que visten su imaginación. Que les da, el niño puede recordar eventos, puede recordar, y no eventos, digamos, como específicos incluso, sino que al leer ellos mismos se van haciendo en su cabecita muchas ideas. Es muy chistosa a veces cuando nosotros le decimos, píntame, incluso con la parte de la historia bíblica. Uno le dice al niño, píntame, cómo te imaginas a Saúl o a David o a personas que nunca han visto y ver cómo ellos los dibujan es muy interesante. Incluso Charles Mason al final de la sección hace una buena descripción de muchos dibujos de los niños. Y es que no hay cosa más disiente que un dibujo, porque es básicamente el niño ahí expresando toda su mente, toda su imaginación. Entonces, ¿cómo el niño podrá hacer eso si no le probemos de esos cuadros? Y me gusta que dice, tanto trágicos como heroicos. A veces nosotros las mamás queremos darle a los niños solamente ideas de felicidad y olvidamos y no queremos que el niño de pronto sienta tristeza con un libro o que sienta melancolía con una historia. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta de todo este tema de la pedagogía es que uno se abre mucho más y al niño le podemos brindar de una manera segura también esas historias que a veces no son tan alegres, que a veces son frustrantes. Y esa es la historia. Es que la historia no tiene mucha... Yo no creo que hayan muchos eventos felices en la historia realmente, ni que uno pueda decir, wow, lo mejor. Son eventos importantes, pero muchos han sido eventos de guerra, batallas y tantas cosas y que el niño pueda hacerlo a través de buenas, buenas lecturas. También me gusta otra parte que señalé allí y es que dice que esos cuadros forman en él sin que él lo note aquellos principios por los cuales juzgará en lo sucesivo la conducta de las naciones. Eso me pareció súper interesante y lo resalto porque para mí fue también muy importante como digerir esta parte de la historia de los primeros años. Recordemos que volumen uno es un volumen dirigido específicamente a niños en el área elemental, básicamente los primeros años hasta los nueve años más o menos. Entonces son niños que incluso entrando a la segunda etapa del ciclo de Charlotte Mason que es como la forma dos que ya es como un poquito más avanzadita, ya de los ocho o nueve años. Digamos que el niño aún se le debe respetar esta parte tan importante de la historia y es que el niño va adquiriendo a través de esas lecturas sin notarlo y me recuerda mucho la parte de la Biblia. No sé si ustedes ven como hay como un hilo conductor en toda la forma en que ella nos sugiere. No hay ese sermoneo de la historia porque esa es otra materia en la que caemos en ese rol del sermoneo y ella misma lo dice. Me gusta porque más adelante ella habla de que por qué no es necesario en los primeros años nosotros empezar a moralizar la historia al niño y por qué es importante contarle la historia tal cual al niño desde todo lo que ella nos sugiere en cuanto a precauciones y todo lo que refiere a la función de nosotros como los educadores que estamos ahí filtrando todo eso que le damos a los niños. Entonces me gusta eso porque es como que nos adelantamos. Ya queremos darle a los niños toda la interpretación y resulta que al principio el niño me di cuenta que se enfoca más en personas que en eventos. Si ustedes se dan cuenta cuando ella habla de que nos enfoquemos más en un personaje de esa era y como el niño al familiarizarse tanto con ese personaje, el niño se familiariza enseguida con su contexto histórico de ese personaje. Entonces fíjense que es como ir como por capas o por, como diría yo, es como ir poco a poco haciendo ahí mismo. Se van formando unos principios. Vamos poniendo unas bases donde el niño en su edad ya recomendada y cuando es un niño que tiene una conciencia bien nutrida, un niño que ya ha pasado por un buen proceso, ya puede decir, ah, es que esto es malo, es que esto fue así, es que por esto. Es como darle tiempo al niño al que obtenga esos principios. Entonces para mí esta frase fue muy diciente en ese sentido porque nos dice cuáles son esos objetivos principales que nosotros tenemos en la historia de los primeros años y es que nosotros estamos dando, estamos brindando una gran cantidad de ideas para el niño y le estamos, a través de esas mismas historias contadas, le están teniendo sin notar esos principios que le van a servir para luego entonces, como dice, hay juzgar la conducta de las naciones e incluso su propia conducta. Me gusta esto, que era lo que también me parece que atrapa un poco ese objetivo y para mí me da luz de qué es la historia para mí en los primeros años en un niño, qué debo buscar, cuál es mi horizonte. Y ahí es en resumen, para los niños saber todo lo que puedan hacer cada un periodo breve es mucho mejor que conocer los esquemas de toda la historia. En segundo lugar, los niños son bastante capaces de captar ideas inteligentes en un lenguaje inteligente y de ninguna manera debería quedar excluidos de lo mejor que se ha escrito sobre el periodo que estudian. Me encanta esto porque yo digo, bueno, tengo que brindar todo lo que pueda esa imaginación, tengo que esas historias mismas hablan, o sea, esa misma historia, ese personaje que hace lo que hace, que comete este error, que se ve hoy con esta parte, esa misma historia ya le está dando al niño esos principios y ahora no tengo que enseñarle todo. Y a veces nos pasa que nosotros nos estresamos al principio con la historia porque queremos enseñarle todo a los niños, todo, todo, toda la historia. Y resulta que a veces es mejor enfocarnos en un periodo breve, ¿verdad? Y que el niño se familiarice tanto con ese periodo que tratar de enseñar todo, pero a la final el niño no va a recordar nada o no va a apropiarse de muchas cosas porque es mucha información, mucho contenido. Y creo que en realidad es lo que nos pasa a muchos. Yo puedo decir que mi propia educación realmente uno no recuerda a ciencia cierta como la parte general y a veces a uno se le escapan muchas cosas, pero siempre hay un personaje que nos atrapa de la historia que uno más recuerda. Y realmente cuando vemos cuál es el objetivo principal de la historia y de la educación, como Charlotte Mason la plantea, que no es una educación que apunta al contenido necesariamente, sino que apunta a nutrir la mente, es decir, que nosotros estamos nutriendo. Y cuando siempre tenemos eso en cuenta, para mí eso sí es clave, porque yo digo estoy nutriendo, yo no estoy dando información porque sí. Estoy en el presente, esto es lo que mi niño necesita hoy, mañana miramos. Y vamos en ese orden y me ayuda como a no estresarme por querer abarcar todo. Y creo que pasa mucho con la historia también. Me gusta también porque dice que los niños son capaces de captar ideas inteligentes en un lenguaje inteligente. Y a veces creemos que la historia, el niño no es capaz, no es capaz de digerir historias. Entonces por eso acudimos a esos libritos de historia que Charlotte Mason dice que evitemos, que son esos libros para niños, pero que obviamente en la actualidad tenemos muy buenos libros para niños también. Ella incluso habla de personajes que escribieron para niños, pero que tenían este claro concepto de un lenguaje inteligente. No era como para que el niño no supiera cosas, o para que el niño no tuviese estas historias tristes, sino que realmente van con la motivación central de contar, de precisamente que el niño conozca lo que realmente pasó. Entonces creo que en ese sentido, esta frase me encanta, porque nos ayuda a ubicarnos un poquito. Otra cosita tengo por aquí. Bueno, en las advertencias que nos dice en toda la sección, yo recogí estas, igual ustedes pueden anotar en el chat cualquier cosa que ustedes quieran complementar. Ella habló mucho sobre el tema de los resúmenes, algunos libros para niños y lenguaje simplificado. Y yo creo que esto aplica en todos. Ya los que estamos familiarizados con esta pedagogía, con Charles Mason, sabemos que eso es lo primero que tenemos que evitar. Y creo que en nuestro caso, con los libros de historia, es bastante fácil que nosotros caigamos en esto. ¿Por qué? Porque con el afán de que no tenemos muchos recursos, entonces tomamos lo que sea. Ay, no, esto me sirve de todos modos, igual peor es nada. Pero leyendo y leyendo, creo que nosotros podemos ser sabios y usar quizás un buen libro, ¿verdad? Donde podamos evitar estas advertencias y en vez de tener muchos libros que realmente son resúmenes, que son libros para niños con un lenguaje bastante simplificado. Entonces, a veces, ¿qué nos dice Charles Mason? Ojo, ese afán de enseñar toda la historia y no profundizar en una época histórica, tengámoslo en cuenta. Ese tono moral o religioso y tratar de señalar la moraleja al mismo tiempo que se registran los hechos. Eso para mí fue muy, muy interesante. Eso está en el primer párrafo de la sección. Incitar o promover juicios o decisiones morales a una edad muy temprana para asumir la actitud judicial que se requiere. Eso me pareció tan bonito y tan, tan cierto, tan de sentido común que a veces nosotros queremos que nuestros niños a los seis, siete años ya estén analizando la historia, que este personaje sí, que este personaje no, pero porque tenía, no sé, queremos ya hacer un juicio prácticamente moral del personaje o de la historia. Y no es que, ella dice aquí, ella dice, la enseñanza moral cabe, por cierto, ella no la rechaza, pero dice, dentro del ámbito de la historia. Pero el pequeño volumen que usa el niño, primero no da cabida a la discusión justa. Eso requiere una discusión justa y razonable sobre la cual deben basarse las decisiones morales ni el niño tiene la edad suficiente para tomar esa, o sea, para tener esa actitud judicial que la decisión supone. Entonces me pareció, wow, es verdad. Entonces a veces nos preocupamos por unos libros que tienen que ser libros que apunten a la verdad de la historia, entonces son libros que a la final también ya tienen ese tono moral, ya tienen ese tono como del mismo autor, él asumiendo desde su posición y desde su cosmovisión ese relato histórico, ese evento, y se pierde eso que el niño también va a hacer más adelante, porque el niño más adelante sí, como dice Charlotte Mason, vamos a tener ese espacio para que ellos y para nosotros conversar. Pero hay que ser pacientes y esperar que los primeros años sean unos años donde el niño primero tenga, ¿verdad? Ese contenido donde él va a poder con tiempo entonces hacer esos juicios o esas decisiones morales, porque a la final no es a partir de la propia historia, sino que toda esa nutrición, todo eso que el niño recibe a través de la historia de las Biblias, a través de la literatura, de las fábulas, cuentos, mitologías, todo eso va nutriendo al niño y le va dando tantas ideas y le va dando tantos principios que él necesita que eso junto va a poder habilitarlo y estoy segura para poder hacer esos juicios morales y esas decisiones y tener esas actitudes frente a la historia y a los personajes, pero en su momento. De hecho, por lo menos yo que, bueno, empecé con Dani, él estaba pequeño, siete años, más o menos siete, ocho años, y ya tiene doce, yo empiezo a ver esos juicios no solamente en historia, pero él va narrando y yo lo voy escuchando y voy haciendo, uno va pensando y se va dando cuenta cómo va cambiando y cómo uno puede evidenciar realmente que ellos dicen, uy, pero tú no se lo has dicho, pero ellos piensan, es increíble, porque cada vez uno no cree que eso sucede en la mente de ellos, pero cuando ellos lo vocalizan es interesante, ah, pero este personaje increíble, duró tantos tiempos en una cueva yendo tal, y tú escuchas que el niño en su lectura y en su narración ha hecho un juicio y ha analizado cosas que quizás yo se las pude haber dicho, pero qué interesante que el mismo niño es capaz de producir eso con todo lo que él va poco a poco recibiendo. Entonces yo puedo ver un pequeño, digamos que es el arbolito, sale la florecita y vas viendo que se va asomando como un frutico así chiquitico, bueno, así uno como en la edad ya de esa preadolescencia, adolescencia empieza uno a ver un fruto de esos pensamientos que van un poquito más allá de contar la historia y eso anima, eso anima porque tú dices, wow, o sea, sí está pasando, es verdad, si así es ahora, cómo será dentro de dos, tres años que sigamos haciendo todo este ejercicio, estoy segura que vamos a seguir viendo ese fruto, entonces ese tiempo va a llegar, va a llegar, no nos desespere. Me gusta también esta frase que dice, no obstante, tal como están las cosas, nuestra mente está tan mal provista que aceptamos sin reparos las conclusiones que otros nos presentan, pero podemos por lo menos evitar dar a los niños opiniones ya establecidas sobre el curso de la historia mientras sean aún jóvenes. Lo que ellos quieren son los detalles gráficos de eventos y personas sobre los cuales la imaginación se pone a trabajar y las opiniones tienden a formarse lentamente a medida que aumenta el conocimiento. Yo creo que no voy a decir nada porque esto es básicamente lo que dije ahorita y está muy bien dicho por nuestra querida Charlotte Grayson aquí y creo que deberíamos tenerlo ahí siempre, como en una, imprimirlo y tenerlo en una parte siempre visible para no olvidar que la educación es un proceso lento, pero es un proceso que vale la pena. Entonces aquí en las recomendaciones tenemos entonces que ella nos recomienda dos tipos de libros. A mí me pareció súper interesante, yo no sé si a ustedes les pasó, pero era algo que yo venía haciendo muy inconscientemente, o sea, no porque si había leído esto, pero obvio hoy lo leí, ayer también siento que le saqué el jugo, que lo exprimí, que mejor dicho que eso como que tú dices, wow, no había visto esto, y eso que uno repasa y repasa el texto, pero no lo había hecho tan intencionalmente, pero me pareció que era una buena idea y era acudir a las crónicas tal cual como son las crónicas. Y eso lo hice pues precisamente por ese tema de que no encontraba recursos y decía, bueno, ¿qué usamos? Las crónicas, no importa, leamosla y miremos qué pasa con las crónicas y nos ha ido muy bien en el sentido de cómo Charlotte Grayson nos habla de qué hacen las crónicas. Ella dice, el niño necesita vestir su imaginación, su imaginación y se viste a través de esa descripción de escena, a través de ese personaje que está hablando, que está diciendo lo que está viendo, ese testigo visual que está contando, o ese, porque hay segundas fuentes donde la persona no solamente vive el evento, sino que es tan apasionada de eso, o conoció a alguien que lo vivió y hacen unas crónicas también muy buenas. Entonces, esas crónicas en general es bastante antigüitas, son bastante positivas para nosotros y creo que las podemos usar y es tan interesante porque Charlotte Grayson las recomienda e incluso nos dice, le vas a dar la crónica y coge la crónica y que el niño la lea. No, sino que ella sabe que la crónica en sí misma es un texto de fuente primaria y que a la vez puede ser muy fuerte para un niño chiquito, pero para eso está el educador. ¿Qué hace el educador? Y ahí más adelante yo le pueda compartir, pues recordarles que está ahí en el texto, cuál es nuestra función como educadores al escoger ese tipo de recurso. Pero entonces las crónicas y las biografías son como, es lo que ella más hace énfasis en toda la sección, y me gusta que dice que primero porque son fuentes primarias y originales de la historia, visten la imaginación con detalles gráficos de eventos y personas, están menos segadas de criterio en función de la dignidad de la historia, como ella decía, que ahora uno toma un libro de historia de un historiador y él inevitablemente va a su opinión, va porque sobre todo nuestra historia latinoamericana es muy complicada, yo la hablaba con una mamita que me la conocí en Bogotá y hablábamos de eso, de que nosotros tenemos, está muy polarizada el tema de nuestra historia, que hay unos que están a favor de la conquista, que hay unos que son, que le tienen fobia al tema de la conquista en el sentido en que son totalmente contrarios a ese tema, hay personas que están más de otros, entonces hay tantas cosas y en estos momentos con todos estos últimos eventos políticos y que se han dado en todos nuestros países latinoamericanos, yo pienso que ha habido una versión mucho más fuerte a nuestra historia y a los conquistadores y a todo lo que se vivió en medio de esas cosas, la colonización, y yo le decía a esa mamá y lo pienso, wow, qué difícil es mantener una posición hoy día que uno diga, cuál es mi posición y cuando uno a veces no siente el criterio todavía porque no sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces, no quiere uno como asumir una posición sin haber leído y mire que es lo que pasa con los niños, ¿por qué invitarlos a que tomen esas opiniones si ellos no han leído tampoco esa fuente que les puede decir y dar esa base para que ellos también tomen su propia opinión respecto a la historia? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros y lo que yo estoy haciendo es leer crónicas y muchas fuentes primarias, estoy evitando a toda costa libros que sean muy de criterio personal del autor y los tengo como para más tardecito cuando yo de pronto le ama sobre ese evento que pasó realmente y me dé una luz porque siento que me va a acercar, siento que me va a predisponer y quiero realmente tomar como una posición personal muy consciente frente a nuestras historias y nuestros eventos y todo lo que pasó. Entonces, en eso entiendo a Charlotte Mason cuando nos recomienda tanto esa parte de por qué son más importantes al principio el niño darle, contarle la historia como tal con todas las precauciones, con todas las sugerencias, pero que el niño pueda no escuchar vocecitas secundarias al principio. Y también son buenas porque familiarizan, por ejemplo, en el caso de las biografías nos familiarizan con personajes de una época específica de la historia. Aquí me gusta esta parte porque ella, fíjense que aquí habla de crónicas y biografías, pero ella rechaza mucho, nos dice que no nos enamoremos tanto de esas que son como un libro así, es historia de mi país y ya en un librito así ya está toda la historia. Ya, o sea, un librito de 200 páginas. O menos. Entonces ella, me encantó esto que dijo y dije, wow, tiene mucho sentido. La función natural de la mente en los primeros años de la vida es reunir el material del conocimiento con miras a ese mismo esfuerzo de generalización que es propio de la mente adulta. Una labor que todos deberíamos llevar a cabo en cierta medida por nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace ese tipo de compendios que son como a la vez un criterio de la, un compendio, opinión, voy a decir una palabra rara, yo soy buena para inventar palabras, discúlpeme, pero digamos que es como un convenio opinador de la persona que lo escribe. Él te mete ahí su criterio poco a poco, escoge la parte de la historia que él cree que es importante, omite la que no y qué pasa de que termina siendo ese proceso que debemos hacer nosotros mismos que Charlotte Mason nos está diciendo aquí que es la generalización, que es poder ya nosotros ver con tiempo la historia de una forma más macro, pero al principio, los primeros años, es reunir ese material de conocimiento con mirada a ese esfuerzo de generalización. Entonces me pareció que tiene mucho sentido, o sea, tiene como, como, como mucha razón en cuanto a lo que requiere también todo lo que es el desarrollo cognitivo de un niño es muy interesante. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Invítanme. Aquí tengo, ah, bueno. ¿Qué nos, ah, bueno, ahora entonces estamos en las crónicas y la teografía. Entonces, algo que me parece interesante que yo no, yo no lo había leído así, así claro, con mis propios ojos, no sé por qué se me había saltado, porque lo había omitido y ella habla de que las crónicas en sí mismas, como es un texto que requiere de parafraseo, es un texto que requiere de omisiones a veces, ella dice que necesariamente no se debe leer una crónica completa, pero por lo menos sí secciones que nosotros consideremos muy importantes. Ella dice aquí, voy a buscarlo para decirlo, lo leo aquí, en la parte cuando dice algunas crónicas antiguas y ella dice, una de estas antiguas crónicas leídas en un año o los fragmentos apropiados de una de esas crónicas y la imaginación del niño resplandece, su mente rebosa ideas, ha tenido acceso a la obra de aquellos que han visto y oído por sí mismo y la forma práctica en que los viejos monjes cuentan sus historias es exactamente lo que prefieren los niños. Más adelante, después de la vida de Plutarco, ella dice, ya ha hablado de los tipos de crónicas antiguas de las que deben nutrirse los niños, pero estas a menudo son demasiado difusas para ofrecer un buen material para la narración y es bueno tener cuentos cortos apropiados especialmente para este propósito. Wow, esto para mí fue bastante como que yo decía, porque siempre tenía como esa duda con las crónicas, yo leo muchas crónicas, trato de leer muchos temas y leo fragmentos también, he pasado por muchas, tengo unas allí que quiero repasar nuevamente porque a la medida que uno va adquiriendo como el conocimiento de la metodología uno va como ganando más confianza porque al principio no está dudoso, ¿será que leo esto? ¿será que sí? ¿será que no? Pero yo nunca, nunca puse a Dani a narrar las crónicas y era porque para mí yo decía sí o no, entonces me he encontrado que hay crónicas que son, bueno, aparte porque las crónicas están escritas en ese lenguaje coloquial, que son muy antiguas en su mayoría, entonces hay unos que se han tomado el trabajo de poner al lenguaje moderno, hay unos que se han tomado el trabajo de hacer compendios de crónicas que también me parece muy útil pero son las mismas crónicas solamente que las veces la hacen compendios por épocas históricas o por eventos o por autores, entonces no necesariamente las crónicas el niño tiene que narrarlos según nos está diciendo Charlotte Mason aquí en el volumen uno, pero ella dice bueno tener cuentos cortos apropiados especialmente para este propósito y yo empecé como hacer ese análisis ok, cuentos apropiados, entonces ella más adelante habla de cuentos de historia, dice aquí hay sin duda una multitud de cuentos históricos y diarios para niños y algunos de ellos entonces empieza a hablar de muchos de ellos a ustedes ahí en los enlaces que están en la página pueden acceder a los que están en inglés que si ustedes desean pueden traducir algunos para ver más o menos pueden verlo, les permite ver los índices y así uno puede tener como una idea de que era lo que lo que Charlotte Mason recomendaba para su época y para su gente pero nosotros con base a eso podemos quizás más o menos mirar qué podemos conseguir entonces los cuentos hay cuentos de historia y diarios de historia para niños que ella sí recomienda pero si ustedes se dan cuenta ella se toma el trabajo de hacer esa recomendación no que pone el título sino que ella dice porque ella dice este señor se ha ganado una buena reputación en cuanto a la literatura infantil lo hace bien de esta manera no es un lenguaje simplificado es deleitoso entonces todas esas recomendaciones nosotros las podemos tener en cuenta para esos cuentos de historia y diarios de historia para niños de ahí me acordé por ejemplo de que hay unos cuentos de historia en español que son los cuentos de ay si está blanquita ahí asomada de pronto que me recuerde el nombre los cuentos unos que yo casualmente le compartí y para eso me olvidé se me escapó porque tenía pendiente los libros incluso mostrárselos pero no me ganó el día y no reuní los libros pero hay unos que se llaman cuentos creo que se llaman si cuentan bien cuentos de historia historia en cuentos eso y cuál es el autor blanquita si me puedes recordar que no me acuerdo es Calderón Eduardo Caballero Calderón creo que es Eduardo si es Eduardo ahorita te confirmo el nombre ah listo entonces si es Eduardo Caballero a mí me parecen que esos cuentos de historia por lo menos el primero el primero es muy bueno muy bueno a mí me encanta tiene un lenguaje es más que todo para historia porque ahora todas las mamás van a preguntar ay dame en el título me sirve para México pasa para yo creo que es más que todo para Sudamérica sobre todo Perú porque habla de los incas y de pronto Colombia pero digamos que se enfoca en ese primer cuento que Charles Mason habla ahí de la época mítica de esa edad mítica nosotros también como latinoamericanos tenemos nuestra edad mítica por ejemplo Colombia con la leyenda del dorado yo pienso que es la más emblemática que nosotros tenemos y fue la que atrajo a los conquistadores incluso aquí a nuestro país entonces esa época mítica también que es esa época de esos dioses míticos y así como nosotros estudiamos mitología por ejemplo y sabemos quién la caja de Pandora conocemos a Teseo conocemos a a Perseo conocemos a muchos muchos personajes emblemáticos de la mitología griega nosotros también tenemos nuestra época mítica y Charles Mason nos invita a buscar algo sobre eso y creo que que sí se puede hay buenas lecturas sobre eso por ejemplo ese que les decía Eduardo Caballero Calderón es excelente es un buen libro porque no es un lenguaje simplificado para nada a mí me parece que tiene unas buenas ideitas por allí que uno dice wow esta frase me encanta hasta para ponerla en su propio diario de citas entonces en mi criterio a mí me gusta mucho esa serie no he leído todos los libros pero en realidad es un buen escritor y si hay que escoger entre sus libros hay unos que son muy críticos de la historia pero hay unos que son como cuentos en este caso cuentos de historia y me acordé de ese enseguida y dije ok este sí es un cuento de historia porque no tiene ese lenguaje simplificado no es un cuento así que él está diciendo algo que él piensa sino que simplemente está contando se enfoca a un personaje a un personaje que es como como no es conocido pero es un personaje que él pone allí y entonces el niño se va haciendo la idea a través de ese personaje de la época me pareció muy bonito en ese sentido entonces creo que ahí es donde nosotros podemos hacer esos cuentos de historia para la narración como decía Charlotte Mason si la crónica realmente no nos está sirviendo para ese ejercicio entonces es como un complemento que yo veo en lo que ella sugiere para historia y se había hablado ah si ahí estaba escrito yo lo leí en mi hojita fíjense ustedes a ver entonces aquí más adelante a ver que tengo las funciones del educador entonces en cuanto a eso de las crónicas y básicamente si estamos leyendo crónicas y estamos exponiendo al niño a una fuente muy primaria omitir empleando discernimiento dice ella la madre emplea discernimiento parafrasea si es necesario en algunas veces probé contenido historia de otras naciones eso también me gustó que el niño no solamente sabe de su historia sino que sabe historia de otras naciones como dice ahí y sabe que sucede en ese mismo momento en que le está estudiando su historia revisa algunos contenidos con anterioridad ella habla de eso es necesario a veces revisar yo creo que con historia es de los que yo nunca dejo de revisar con anterioridad son los de historia porque sé que requiere a veces eso permite a los niños narrar a su manera y no le presiona ni ayuda con palabras y expresiones del texto escoge cuidadosamente los libros escolares de historia eso básicamente como resumiendo las frases que dijo Charlotte Mason en cuanto a la sesión de historia en cuanto a nuestra función como educadores y luego yo aquí esto es una traducción perdón de mi de todo el premio traductor yo no me considero traductora a pesar de todo y creo que yo es como esa bendición grande que el señor nos dio como comunidad para este volumen pero quise hacer algo muy rápido que también de un libro que ella recomienda que se llama ese es del libro aquí lo tengo tapadito se llama All Stories from British Story ese es de el primer ese es el segundo libro que ella recomienda el primero el primero cuando habla de los libros de historias ustedes le dan click a ese libro y ahí les va a salir en archive el libro físico y digitalizado perdón y ahí ustedes pueden ver todas las historias y son historias así y me gustó esta porque habla del dios trueno de creo que ese es el que nosotros no sé me da la impresión que ese es el mismo autor que nosotros conocemos por acá por estos lados como el autor de donde sale esa leyenda y quise como traducir de muy tres tres parrafitos solamente para que nosotros viésemos más o menos que era lo que ella hablaba de la época mítica y de la época de la historia y esa es la parte mítica de Inglaterra el dios trueno los vikingos también y muchos otros antes de ellos ahora no recuerdo muchos nombres pero quizás aquí hay como un ejemplo por Tito dice el dios trueno habla del dios trueno dice los dioses y los gigantes se encontraban siempre en guerra unos con otros el dios trueno fue el campeón de los dioses y mató a muchos de los gigantes con su martillo el rayo es por el que se nombra el cuarto día de la semana el día del trueno que ahora llamamos jueves al desata eso tiene más sentido en inglés al desatarse una tormenta la gente pensó que el largo repiqueteo de un trueno distante era el estruendo de su carroza mientras conducía por el cielo y cuando el relámpago deslumbrante cruzó las nubes oscuras dijeron que el dios estaba lanzando su poderoso martillo a algún monstruo malvado pensaban en trueno como un hombre grande corpulento bondadoso y con una larga barba roja su coche era arrastrado por tus cabras tenías un sirviente pequeño y enérgico llamado Delo que a veces lo acompañaba en sus viajes el gigante audaz un día cuando trueno llegó ah no mentira disculpenme lo que pasa es que me está tapando la barra de zoom y no veo la primera línea pero dice el gigante audaz es como un titulito un día se me va un día cuando trueno llegó a casa para cenar para cenar en el gran salón de los dioses encontré un enorme gigante sentado a la mesa comiendo y bebiendo y alardeando en voz alta de lo que podía hacer y amenazando a los dioses y diosas no estaban seguros sobre qué hacer porque era un gigante muy grande y difícil de vencer pues tenía una cabeza de piedra además no les gustaba ordenarle a nadie que se fuera pero trueno le ordenó que se fuera de inmediato y lo hizo refuncuñando el desafío ese es el nombre de gigante sin embargo antes de darse la vuelta le dijo a trueno que no podía luchar contra él en ese momento porque había dejado su gran garrote de piedra y su escudo fuerte en casa pero dijo él si te encuentras conmigo en las fronteras de Giantland dentro de un mes te castigaré por alejarme de la mesa de los dioses trueno dijo que él y su sirviente estarían allí en el día fijado etcétera y eso sigue la historia pero es más o menos para que ustedes vean lo que es una son cuentos de historia estos son específicamente para esa época mítica que ella habla que me parece que deberíamos darle una oportunidad a nosotros sé que a veces es complicado porque nuestra época mítica es siempre está llena de misticismo de animalismo de todo eso de la madre tierra quizás pero siento que hay muchas leyendas que podemos rescatar como por ejemplo la leyenda del dorado y hay hay muchas buenas también cuenticos que por ejemplo Santiago Pérez Triana que es el que escribió de Bogotá al Atlántico que a mí me fascina esa crónica de viaje que él hizo que es colombiana en uno de sus libros que se llama Cuentos para Sony tiene una sola sección sobre una leyenda del dorado y a mí me pareció muy chévere me encantó muy bien escrita y es para niños también yo rescataría esa leyendita y yo la usaría también para esos fines porque me pareció bastante buena entonces así nosotros vamos como buscando algunas leyendas para esa época mítica y vamos también rescatando como un poquito de esas historias porque uno va viendo incluso como como esa similitud incluso entre otras mitologías de otras naciones en mitología griega mitología romana e incluso vamos viendo cómo el mismo corazón del hombre va reflejando tantas cosas que están ahí evidentes en la escritura y uno dice wow ahí está la eternidad de Dios puesta en el hombre sea que sea uno la puede ver entonces me parece muy lindo poder darle la oportunidad a estas leyendas y evidentemente tenemos que hacerlo con muchas precauciones pero si vale la pena hacer un trabajo y quien sabe que salga una buena antología de leyendas que después nosotros podamos poner a disposición como un convenio como un compendio para la comunidad entonces ahí se van haciendo brechas para esas cosas aquí hay una frasecita que me gusta mucho también de Charles Mason que dice sobre las ilustraciones cuando ella ya al final habla de de las ilustraciones y cómo los niños a través de ellas muestran tantas cosas que ellos ya van formando en su mente en la medida en que van escuchando las crónicas y los cuentos y se estas ilustraciones originales varias de ellas realizadas por niños mayores que aquellos a que nos referimos en esta obra tenemos un ejemplo de las diversas imágenes que surgen en la mente de los niños durante la lectura de una gran obra y un simple vistazo a la mente de un niño nos convence y esta es la parte que yo resalto de la importancia de sustentar esa mente con carne sustanciosa la imaginación no despierta ante la sugerencia de cosas débiles y bien diluidas que con demasiada frecuencia se pone en manos de los niños la imaginación no despierta ante la sugerencia de cosas débiles es importante que podamos mirar la historia más que desde que las fechas que sepa cuál es la edad media que sepa como a veces que el niño tenga como ese conocimiento más técnico de la historia que vestir esa imaginación y esas ideas que a la final yo creo que la historia nadie creo que hasta los historiadores dirán que ni ellos mismos siempre están en ese reaprender o en esa búsqueda incesante porque es amplísima y no podemos pretender tampoco que en el corto tiempo que nuestros niños están con nosotros ellos van a asomber toda la historia y todos los eventos pero sí que bueno que por lo menos de lo poco que él pueda tener en contacto la historia sea lo mejor que despierte su mente que sean buenos principios para su como dice ahí para generar esa actitud moral que ya se requiere frente a la historia o frente a los personajes entonces creo yo que los primeros años son muy importantes teniendo en cuenta eso dice que el niño obtenga aquella carne que él necesita gracias a sus lecturas de historia y en la literatura que naturalmente se recopila en torno a dicha historia y la imaginación se activará sin ninguna ayuda nuestra entonces fíjense que una de las palabras más repetitivas de Charles Pérez es la imaginación de los niños vestir la imaginación entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en esta sección de historia y aquí es algo muy clave que es que la literatura también se complementa con la historia en cierto modo y también le va dando al niño y va vistiendo como esa parte de lo que va leyendo en historia y también de esos libros de pronto de la época que uno pueda encontrar o libros que hablen sobre personajes de una época específica por ejemplo Oliver Twist en la época de la revolución industrial en la época del siglo XIX y eso eso por ejemplo no usas a Oliver Twist para estudiar historia pero sí es esa lectura de literatura que ayuda a vestir esa imaginación del niño entonces aquí yo les comparto a las mamis de Colombia y las mamis que no sean de Colombia pueden ir al libro total y ahí revisa esto no las he leído no las he leído pero las encontré en mi búsqueda y ahí se las dejo por si alguna las conoce ay sí Mari yo la leí no, no me gustó por ejemplo yo en estos días había visto un libro que me había parecido divino así en la portada y cuando me encontré con una de las mamás me dijo ay Mari ya lo leímos pero no y yo ahí ay menos mal que le di y se me dio por compartirlo con André y con Caro porque entonces si ustedes ya han leído estas crónicas o la han revisado y definitivamente no ya uno sabe que son crónicas que uno dice bueno vamos por otra y vamos buscando pero estas crónicas del Dorado me pareció muy chévere y me pareció un compendio y creo que de ahí de un compendio de las mismas crónicas del Dorado uno puede escoger dos o tres que sean buenas o una sola y así antología de crónicas también todos estos están en el libro total y aquí ustedes disculpan esa soy chiquita que me salió allí dice compendio histórico del descubrimiento y colonización de la nueva Granada ese yo lo empecé a leer con Dani hace mucho tiempo y yo lo paré porque no estaba segura de leer crónicas todavía no había como todavía lanzado eso pero yo recuerdo que a mí me encantaba leerle esas crónicas y hacía eso parafraseaba omitía me saltaba y la verdad es que era muy interesante porque es como si te estuviesen prácticamente una película o sea tú estás viendo todo lo que está pasando y no hay una intervención del autor diciéndote cosas aparte sino que estás simplemente contando y de verdad que me parece muy útil tomar cositas cositas que se puedan porque es súper larga son un compendio como de 900 páginas creo que más entonces sí es como como unas elecciones muy muy específicas de cada época o de algo muy especial que ustedes de pronto encuentren pero sí creo que es bueno que nosotros empecemos como a como a a lanzarnos un poquito más con las crónicas quizás y dejar algunos libritos que son para niños que realmente no son libros que deberíamos estar usando para nuestro objetivo como tal en cuanto a lo que es el trabajo de la metodología porque sabemos que son libros que están resumiendo mucho y son libros que tienen un lenguaje muy simplificado para el niño entonces también yo creo que buscar una buena biografía puede ser por ejemplo hay una biografía también allí que yo nunca he leído pero alguna mamá colombiana que quiera leerla antes o que yo tengo ahí pendiente no sé yo he leído a Soledad Costa de Sanper varias cosas y me gusta como ella escribe solo que que son largos sus libros y a veces no tengo el tiempo por ahí ya tiene una biografía de Antonio Nariño que es un procede colombiano yo digo que pueden mirar y es una biografía de un solo personaje entonces si alguna tiene materiales o buenos libros buenas crónicas que quieran compartir aquí también lo pueden hacer por el chat este es el mejor momento para que ahí vayan escribiendo pero bueno esto es como muy general porque hay bastante información pero creo que es más como directrices que nosotras debemos tener en cuenta y de allí en adelante también habla del libro del cuadro de los siglos y hay un enlace que ustedes pueden ver de cómo es más o menos es lo que ya hablaba que se podía hacer para que el niño tenga como esa visión de la historia pero el resto son más que todo como esa de ese no hagan no tengan en cuenta esto habla de Plutarco por ejemplo no sé si alguna vamos a leer aquí el chat y si alguna mami a ver tiene alguna pregunta vamos a ir aquí por el chat vamos a ver aquí está L cuántas razones los chicos a través del relato se enfocan o toman partidos sobre un personaje y de forma bien particular he notado que ha sido más fácil para ellos y ubicar locaciones y países casi me obliga a tener un mapa a la mano eso es cierto los mapas históricos son una buena herramienta también para el tema de la historia hay otros artículos y otros bueno ustedes saben que solamente estamos en la sesión historia volumen 1 pero si Charlotte Mason recomienda mucho el uso de los mapas y los mapas históricos los niños les gusta la atención los mapas no sé si ustedes se dan cuenta porque el niño naturalmente tiene como esa curiosidad y el mapa es una herramienta muy llamativa para él entonces es muy bueno también usarlo sobre este tema de la conquista a veces concluyo en decirle mejor la vida hacía tan diferente como hoy pero es bueno saber qué pasó pero la historia de la conquista es bien dolorosa efectivamente sí la historia de la conquista es dolorosísima y sin embargo no podemos ahí tenemos que aguantarnos nosotros mismos también en ceremoniar y tratar como de ir poco a poco ganando con ellos esa visión pero sí es algo que no podemos evitar y era por lo que les decía también de que a veces no queremos que el niño sepa como las partes feitas de la historia incluso de otras cosas no recuerdo a mí hace poco alguien no recuerdo pero era alguien que se preocupaba porque su hijo no la parte de las fábulas como que no le generaba felicidad pero las fábulas son morales en cierto sentido alguna entonces hay situaciones frustrantes por ejemplo la lechera de Samaniego la lechera se le carga leche no puede comprarse lo que ella quería y obviamente el niño queda con ese sin sabor pero esa es la manera como más dulce la manera más adecuada que el niño se enfrenta a esas situaciones frustrantes de la vida y a través de las fábulas y creo que a veces no sé como que nos dejamos llevar mucho por ese tema de que la felicidad y el niño solamente no yo creo que poco a poco la misma la misma palabra de Dios no podemos evitar que haya historia triste e incluso la misma vida de nuestro Señor Jesús entonces creo que no podemos saltarnos ciertas cosas a ver podemos usar biografías circundantes ejemplo biografía de un escritor que vivió en la época de la erupción hablando de historia nacional de un escritor que vivió en la época de la erupción pues yo creo que sí pero yo las esas de ese tipo las tendrían en cuenta dependiendo para un segundo ciclo porque hay libros que yo por ejemplo veo que digo wow este para no sé para bachillerato como le llaman aquí en Colombia o para secundaria son como libros que no sé te apuntan más como a esa una mente ya más nutrida pero yo creo que siempre y cuando sea como ese relato que Charles Mason dice y cuente lo que está pasando está bien pienso yo que depende mucho del libro y de quien lo escribe y de su lenguaje entonces no sé alguna mamita tiene otra pregunta comentario con respecto a la historia que piensan de esa sesión que leyeron que les quedó así como en duda que podamos quizás resolver juntas o que de pronto después resolvamos en caso que no encontremos respuesta nada hoy todas están calladitas Mari buenas noches mira en la parte de esta sección que estás tocando habla justo también acerca de la historia que está escrita para niños y sería bueno quizás hablar sobre eso porque tenemos pues el libro que creo que la mayoría estamos usando el libro de Gila que es historia para niños ¿En qué parte especialmente me dices Blanquita en donde dice libros de historia bueno el libro de Gila digamos que para mí se parece mucho ese libro que recomienda Charlotte Mason aquí de de York Powell aquí ahí donde dice libros de historia y si ustedes lo revisan ese librito es un librito que también es así digamos que es como cuenta historias que no llevan como una línea como tal ¿verdad? yo creo que Gila hace eso y para mí para los primeros años es un buen libro digamos que hasta ahora lo que hay disponible sin embargo Charlotte Mason hacía más énfasis en que los niños pequeñitos pues al principio lo ideal es esa época mítica esa época empezar como de cero incluso ella recomienda la historia temprana como de la nación como apuntar primero esa historia local pero pienso yo que que igual es positivo porque ella digamos que no lo establece como una regla ¿no? como que bueno no se va a ver no otro tipo de historia pero Gila yo lo he leído en español yo personalmente yo lo leí con mi niño en inglés en su momento y fue un libro que cuando nosotros leímos fue no fue la espina no fue el libro espina ¿no? o sea no fue como ese libro principal de su de su programa sino que era un libro que estaba allí como conectado con su libro general era otro en Ambleside ¿no? pero yo creo que con ese libro se puede ir muy lentamente ¿por qué? por esa misma razón porque es un libro que abarca muchas épocas históricas en gran es un un libro bastante grande en cuanto a que toma desde los primeros años ahora acuérdense que se empieza incluso con el tema de la evolución que ya nosotras hemos hablado mucho con ese tema y Elsa nos ha recomendado utilizar ese libro para hablar de del tema con los niños o se puede saltar esos primeros capítulos que es lo que hace Ambleside también ya eso es como opción del educador pero si es un libro que se lee lentamente por eso porque se usaría como esas historias cortas dependiendo de la época histórica en la que en la que estuvieses trabajando con el niño entonces no sería como un libro que se abarca todo como puedes decir para estudiar toda la historia sino como un libro que te va ayudando a proveer eso como ella dice esos cuentos apropiados para una bueno para una narración son libros que se prestan más para una narración que un libro informativo de la historia que se limita solamente a hablar como de los hechos de esa época entonces pues yo lo lo considero desde ese punto de vista como un libro de cuentos de historia porque cuenta la historia pero a la vez no es como tan técnico y es más como 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 conversativo con el niño y el niño le gusta y por eso se enganche y creo que por eso es una buena opción y por eso ha sido una buena opción pero la recomendación no es usarlo como para leerlo todo o con la mentalidad de que es toda la historia o toda la época sino más bien como ese apoyo que ella misma dice esos cuentos que le brindan al niño esa posibilidad también de narrar no sé tu planquita que piensa como te ayudo uno de los uno de los títulos que dice literalmente dice perjudiciales también la mayoría de los libros de historia escritos para niños y como tú decías este claro un libro de historia puede ser historia del mundo para niños pero no por eso es que está hablando eso Charlotte Mason ¿no es cierto? porque ahí abajo en esta parte dice que no deberían ser libros de historia para niños cuando pues no tienen calidad literaria no están bien escritos y están con un lenguaje bastante reducido entonces un libro podría ser un libro muy adecuado para nosotros por más que diga historia para niños o de pronto tampoco pensar que porque dice para niños va a ser siempre adecuado en todo caso siempre hagamos el filtro ¿no? y hay una colección en mi país que ha salido de personajes de la historia ¿ya? y lo lanzan así como para uso para niños y entonces se utilizan un lenguaje súper súper simple bien básico y aunque pareciera que puede ser interesante la verdad es que justo también cae en esta categoría que habla John Mason ¿no? que es perjudicial que nosotros estemos usando esos libros que han sido escritos con ese lenguaje rebajado pensando en los niños ¿no? sí no y Blanquita eso que tú acabas de hacer esa aclaración es buenísimo porque es chistoso cuando yo estaba haciendo la diapositiva Charles Mason dice de que evitemos libros escritos intencionalmente para niños de historia pero ella también recomienda cuentos de historia entonces ahí yo claro me tomó el tiempo de hacer como esa diferencia a lo que ella se refería y es que por lo general por lo general los libros que son escritos para niños especialmente modernos por lo general porque no estoy diciendo que pasa que no hay libros que sí sean buenos en esta época pero por lo general son libros bastante simplificados porque si ustedes se dan cuenta yo hablaba incluso es que todo todo lo que es para niños ahora es muy simplificado porque es que la visión del niño va cambiando con la misma época histórica y estamos en una época tan didáctica que el niño ya todo se le dice todo se le explica todo entonces así es la historia así es la literatura y así es todo lo que se genera en nuestra época actual y muy contemporánea entonces es por eso de que pienso de que debemos ser muy cuidadosos pero si nos damos cuenta por ejemplo Charlotte Mason cuando habla de libros de historia ella habla de dice he encontrado la forma de poder enseñar a los niños pequeños o sea el mismo señor el mismo autor está diciendo que su libro se intentó para enseñar a los niños pequeños pero ella dice lo recomiendo lo recomiendo porque es muy interesante escuchar a los niños como narran o sea es un libro que pasó por el filtro incluso de los niños y la narración y por eso ella lo recomienda en este momento porque efectivamente es un libro que a pesar que dice puede decir que es una historia para niños es un libro que realmente la persona que estaba pensando en los niños tenía una visión de los niños muy diferente de pronto al que ahora contemporáneamente piensa en un niño y cómo debería ser la forma de contarle esa historia también entonces sí es muy importante que no nos cerremos pero sí es muy importante también que podamos hacer ese filtro es así porque de verdad que pasa por ejemplo hay libros colombianos que son para niños de historia que yo no recomiendo ¿por qué no los recomiendo? porque siento de que en el afán de ser para niños cortan mucho reducen tanto y el lenguaje queda como allí que incluso para el mismo para el mismo niño es difícil a veces narrar entonces yo lo simplemente digo no pero hay libros por ejemplo el que les digo de historia en cuentos de Calderón me parecen muy buenos y de hecho son libros bastante para mí son altamente literarios y un niño de 7 años para mí sería por niño más o menos que realmente está acostumbrado a la lectura porque es bastante rico las palabras que usa no es un libro para nada atontado entonces ahí uno va como que desarrollando ese ojo ese ojito vamos desarrollando ese gusto por la literatura incluso debemos desarrollarle el gusto por nuestra propia literatura y nuestra propia historia porque a veces pasa de que estamos tan acostumbrados a leer traducciones muy buenas traducciones pero estamos acostumbrados a leer tantas novelas y literatura universal que cuando leemos nuestra propia literatura nos cuesta a veces como hallar ese deleite porque ya es un estilo diferente y es como hallar ese discernimiento y ese balance entre lo que realmente es calidad literaria y lo que realmente es característico de cada cultura en cuanto a calidad literaria entonces esto es un tema pero pero sí ahí tenemos en cuenta eso que los cuentos de historia que Charlotte Mason recomienda siempre teniendo en cuenta lo que ella nos habla de los libros vivos y del lenguaje y de cómo se ven realmente aunque diga para niños y ahora también hay muy buenos después de Charlotte Mason salieron muy buenos libros de hecho en inglés hay muchísimos buenos libros sobre historia para escoger entonces digamos que son libros que uno no pudiese decir que porque dicen para niños los vamos a rechazar pero eso sí es muy importante porque yo también quedé en ese punto de la literatura infantil y cuando ella habla de lo importante que es complementar las crónicas con los cuentos de historia entonces sí es bien importante ese puntico que Blanquita nos acaba de decir ¿qué más hay por acá? ¿qué opinan los planes de historia como el de simple Charlotte Mason que acaba la lectura de la Biblia incluida pero estoico pues yo no conozco el 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 producto nunca lo he visto pero para mí es una de las riquezas de la metodología de Charlotte Mason ella da tantos principios y da tantas tantas directrices que la historia como la vean las familias y grupos puede cambiar por ejemplo yo al principio entré como en ese régimen que tenía que ser así asado y después dije wow pero fíjate este programa tiene esta característica y es diferente a este programa y es diferente a este pero los tres tienen lo que o sea los tres cumplen con los principios y no tienen que ser iguales ni tienen que parecerse entonces yo creo que que simple Charlotte Mason abarca simplemente la diferencia no la diferencia sino que su característica principal el de siempre Charlotte Mason es que sus periodos históricos están organizados con base a la historia bíblica entonces ellos empiezan a estudiar Egipto con ese primer periodo y luego van pasando así todas esas culturas y hacen como un como un estudio pero de acuerdo a a esa organización histórica Ambleside lo hace diferente ellos empiezan desde la temprana cierran y otro ciclo y hay muchos más hay muchos más que son diferentes hay unos que lo hacen de tres años de cuatro años unos que lo hacen exactamente como nacía Charlotte Mason pero lo importante es que siempre se usen los libros vivos que sea cronológico secuencial que no se esté saltando de una época histórica a otra y que el niño tenga acceso a sus primeros años en esta época de su historia local de esa parte de la época mítica de sus primeros de la primera historia biografía entonces siempre y cuando todos esos principios se tengan en cuenta para mí la forma en como está organizada la historia ya sea la forma en como la dividamos ya sea de manera cronológica y secuencial ya depende de cada familia y de cómo cada quien sienta que le es más fácil abordar la historia las centurias bueno aquí el tema de las centurias me imagino que no lo toca el libro de las centurias Charlotte Mason si no lo toca aquí no lo toca verdad pero no es porque no se use sino porque tengo entendido que ella lo recomendaba para los niños más grandecitos y para los más chiquititos como es un niño que apenas está familiarizando con la cronología fíjense que ella habla cuando habla aquí parece que es algo bien visible aquí dice a fin de dar precisión a lo que pronto puede convertirse en un conocimiento bastante amplio de la historia toma una hoja larga de papel o cartulina y divida una hoja larga o sea no es que son pocotón de hojas sino una hoja larga y divídala en 20 columnas entonces el niño tiene una visión completa de su historia y las va colocando o sea es algo que para el niño no es sino más visual porque le ayuda a ver presente pasado este siglo antes de Cristo antes de Cristo después de Cristo este año está antes este año está después entonces le ayuda al niño a familiarizarse de manera inicial con la cronología y es lo que ella habla incluso en otras partes y que se complementa en sus revistas de padres y profesores que circulaban en su grupo entonces por eso es que creo que no menciona incluso ahí el libro de las centurias inicialmente sino esto es lo que le podríamos llamar hasta una línea de tiempo como tal que es visual o sea algo muy estático que el niño no tiene que estar moviendo hojas y buscando el siglo sino que el niño puede a un solo vistazo mirar esa cronología en sus primeros años es como lo que para mí tiene sentido en todo lo que ella dice al respecto alguna no sé quién más tiene otra preguntita comentario yo quería comentar algo sí respecto a lo que tú hablaste dame un segundo respecto a lo que estabas hablando de 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 cómo el niño debe desarrollar su imaginación y la importancia que hay en eso y yo en mi caso me he dado cuenta que la intervención mía así sea una simple opinión hace que esa imaginación se corte entonces creo que es básico así como hablabas que de pronto que la misma literatura no haga no hay opiniones sí a veces somos nosotras mismas que con nuestras intervenciones no permitimos que los niños hagan su propio proceso entonces creo que es muy importante que nosotras podamos tener ese control también de pronto nuestras mismas emociones o de o de querer de pronto ayudarles y respetar ese proceso que que lo que dice Charlotte Mason es cierto sí o sea ese proceso se va dando en sus mentes entonces quería como resaltar eso porque lo nombraste varias veces ahí en lo que expusiste y creo que es muy muy importante así es sí André total total yo creo que es como la de hecho es como él tuvo para mí como mucha conexión con la parte de la Biblia que ella decía sobre todo hablando nosotros específicamente de las lecciones bíblicas una vez más no hablando de tiempos devocionales ni cosas así pero pero es dejar al niño que él pueda tener la historia de la Biblia tal cual como el Señor le está contando en su palabra si nosotros añadir tantas cosas que el niño empieza como a el niño está leyéndola pero estamos nosotros y que lindo que el primero tome también o sea que tenga una oportunidad de tomar la la historia como la está leyendo tal cual directamente de las escrituras porque seguramente tiene otras muchas como familias en su mayoría cristiana estoy segura que los niños tienen muchas otras oportunidades de leer la misma historia y con las intervenciones de los maestros dominicales con las intervenciones de nosotros los papás pero en ese momento de la lección yo siento que el niño tiene esa oportunidad de estar él y la historia él solo y lo que el Señor está contando ahí entonces creo que con la historia también es igual y solo está también hacer ese filtro nuestro filtro de que nosotros realmente queremos que nuestro niño y que nosotros sabemos que nuestro niño está preparado para escuchar por lo menos yo he encontrado también hay unos libros que se llaman esos son dos volúmenes que yo encontré en unas librerías de segunda que se llaman reportajes de la historia yo los compartí en el canal de YouTube el único vídeo que tiene mi canal de YouTube así que he hecho que fue este año que me animé a compartir los libros que íbamos a usar y me gusta porque son fragmentos de personajes que están hablando de la historia por ejemplo leímos la historia de Policarpa pero la contó uno de los soldados que fue amigo de ellos pero que entonces tenía temor de que lo fusilaran también entonces él contó la historia y es muy interesante escuchar de ese testigo visual esa carta que le escribió otra persona sobre cómo ella murió qué dijo cómo le vio su rostro cómo parecía es súper interesante entonces yo digo es que ahí es donde está la diferencia y empieza uno como a ver verdad cómo la crónica o cómo ese evento él lo capta de primera vista también y que después él seguramente podrá leer en los libros de historia que son un poquito más críticos porque no es que el niño ahora no va a leer nada pero yo pienso como esa y que ya en los últimos años el niño ya puede ponerse a un ensayo se va a poner a alguien que es apasionado en cierta época de la historia de nuestro país que nosotros incluso nos guste que nos identifiquemos y que él pueda hacerlo pero va a llegar a su momento entonces sí las crónicas y la imaginación es importante siempre y cuando ellos estén directo con ese con ese evento que se les está contando y si nosotros hace tanta intervención eso es muy importante y bueno yo creo que que solamente es como como en eso que está pasando en nuestra comunidad en general y es que poco a poco van saliendo los recursos poco a poco una mamá va diciendo que descubrió esto otra mamá descubre tal cosa y se van como formando todas esas esos nichos de descubrir esos tesoritos y vamos todas como poco a poco ampliando más nuestra posibilidad de darles a los niños estas que ellos necesitan pero lo tenemos mucho a la mano por lo menos los primeros años estamos bien si nos agarramos de unas buenas crónicas unas buenas selecciones y si complementamos con lo que tenemos en su momento y ya nos vamos preparando para los años más grandes pero algo que también me trajo para eso que ella dice cuando por ejemplo se enganchan con un solo personaje y es que el niño naturalmente siempre se engancha con un solo personaje siempre hay uno que es el que más le llama la atención y ellos quieren seguir leyendo sobre ese personaje o sobre un tema o sobre algo y eso es lo que a ellos les ayuda como a engancharse más con la historia y no se olvidan de esa época no se olvidan porque realmente es imposible que no siguen no agarren como esas cosas que ayudan a que su imaginación o sea ah eso fue así por ejemplo a ni le encanta el rey Arturo les fascina y el rey Arturo que es un personaje bastante o sea es controversial es como como que esa leyenda que es una leyenda y muchos dicen que sí muchos dicen que no pero ese es un personaje que está en torno a una época histórica y y estoy segura que sabe muchas cosas que yo no sé nada de esa época histórica porque yo no me he leído nada él se ha leído del rey Arturo muchas cosas yo no los he leído y y es interesante cómo ellos van desarrollando el conocimiento de cosas que pasaban y que no tienen incluso que ver con el rey Arturo directamente pero uno puede notar que sí ellos se van familiarizando con eso entonces hay épocas que son más interesantes para los niños hay otras que no entonces hay que también tener esa paciencia hay niños que naturalmente quizás la historia no sea lo que más les guste pero entonces aquí es donde tenemos que sean más fieles a esto que Charles Mason nos dice de que sean buenos libros para que el niño se enganche con esa área porque eso también es importante tenerlo en cuenta ahora todos los niños van a hacer unos super dibujos como dice Charles Mason aquí que mejor dicho todos van a estar apasionados por la historia 100% porque hay de todo no podemos idealizar todo este proceso pero siempre y cuando yo pienso que nos ceñamos a estos principios nos va a ir bien aún para los que son más apasionados para los que son menos apasionados pero podemos decir que vamos por el camino correcto porque estamos teniendo en cuenta pues lo más importante entonces bueno yo creo que hasta ahí está bien no sé le doy la oportunidad a otra mami que quiera decir algo o que quiera compartir algo en el chat pero creo que la parte de historia aquí de Charles Mason es bastante bastante claro me gusta mucho y siento que también ese trabajo que hizo yo de colocar los enlaces para que ustedes puedan ir mirar así sea en inglés el libro y con más o menos cómo se ve su índice excelente porque así uno va como que buscando equivalentes en nuestra lengua y nos vamos como poco a poco ayudando a hacer algo similar entonces solamente tener en cuenta esas sugerencias y tener en mente esa primera frase me gusta porque ella hizo ese proceso lento eso para mí siempre ha sido como la frase que ella repite muchas otras cosas y siempre nos está recordando que es un proceso lento que primero al principio es algo que uno va haciendo pero que luego va tomando más forma y creo que eso es lo que pasa prácticamente en todas las áreas de este volumen estamos hablando de los primeros años entonces poco a poco llegará el tiempo de otras actividades o de profundizar en otras cosas pero la base principal de aquí es esa vestir la imaginación del niño y que el niño pueda hacerse ideas y pueda tener la historia tal cual como él también merece tenerla de esos eventos de la época histórica que estemos estudiando entonces bueno queridas mamás aquí yo las estoy viendo yo siempre digo que las veo en fe a todas aquí las foticos todas están sonriendo así me las imagino las que están sonriendo con los espositos todas maquilladitas ahí en las fotos de perfil pero bueno les mando un saludo a todas ustedes y bueno como siempre encantadísima de compartir y de escuchar también sus dudas sus opiniones y bueno ya saben cuando tengan así un tesoro hallado una esmeralda hallada siempre compártanla en los grupos que estoy segura de que eso va a hacer bendición para otras mamás que estén por allí justo buscando algo entonces eso es importantísimo siempre compartirlo entonces les mando un abracito a todas y nos vemos para la próxima sección que es si no me equivoco gramática entonces ahí vamos poco a poco sellando nuestra sección de asignaturas les mando un abrazo a todas hasta luego gracias chao chao a todas gracias Mari bye bye bye